El cine es una manipulación, pero en buen sentido la palabra. Quiero decir que en una película no pasas cosas porque sí, las tienes que preparar. Por poner un ejemplo concreto, en el apartamento, que es un guión perfecto, o casi perfecto. Antes me era usted simpática y me gustaba horrores, pero todo ha terminado entre nosotros. ¡Con que váyase! ¡No me ha oído! ¡Largo! Vamos, despierte. Dios mío. Señorita Kubelik. Esa chica se suicida porque viene a la historia, pero no muere, porque eso no conviene a la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede sacarse un médico de la manga, Jack Lemmon, en un momento de apuro? Cuando llega a su casa y se encuentra la chica suicidada. Doctor Drey. ¡Doctor! Doctor, tengo a una chica en mi apartamento que ha tomado píldoras para dormir y no puedo despertarla. Voy por mi manetín. ¡Deseprisa! Pues sí, el vecino es un médico. Pero claro, si en ese momento, el vecino es un médico, diría a la gente, hombre, no me fastidia, resulta que es un médico. Pero, hombre, lo que pasa es que desde el principio de la película se nos ha dicho, cuando no había sospecha de nada, de que había un médico allí. Buenas noches, señor Baxter. Hola, doctor. ¿Viene de alguna urgencia? Sí, un tipo que al tomar el aperitivo se había ido tragando los palillos de las tapas. Y además nos lo ha dicho con bromas, porque vemos que Jack Lemmon saca casi, a dos o tres días saca un cesto lleno de botellas de whisky, de ginebra, de no sé qué. Y el médico, como tal, me dice, oiga, usted se está destrozando. Y la segunda vez que se lo encuentra en la escala, le dice, oiga, usted, porque cree que se las ha bebido Jack Lemmon, ¿no? Bien, buenas noches, doctor. Oiga, Baxter, a juzgar por lo que bebe, debe de tener usted los riñones de acero. Pero si no soy yo, verá, a veces vienen mis amigos a tomar unas copas. Y además debe de ser un hombre de mucho aguante en todos los sentidos, por lo que oigo a través de la pared, cada noche tiene juerga. Lamento hacer tanto ruido. Algunas veces son dos juerguecitas por noche. No abuse de la salud. Y la segunda vez que se lo encuentra en la escalera, le dice, le dice, oiga, no importa usted cuando se muera, porque va a durar poco este paso. No le importa cedernos el esqueleto y el cuerpo a la facultad de esto, porque es que es un caso digno de estudio y la gente se vuelve a reír. Oiga, Baxter, estoy haciendo investigaciones de anatomía patológica y me gustaría pedirle un favor. A mí, cuando haga estamento y al paso que va, no lo demore, ¿le importaría dejar su cuerpo a la facultad? ¿Mi cuerpo? Me temo que iba a defraudarles. Y han asimilado que es médico. Y cuando llega el momento en que tenemos que utilizar un médico, porque si no la historia se nos escapa, pues ya nadie pone en duda de que es un médico. Y nadie cree que es un médico. O sea, se ha ido preparando el efecto, se ha ido manipulando para que cumpla su objetivo. Se salvará, doctor. ¿Cuántas píldoras había en el frasco? Estaba a la mitad, más o menos una docena. Habrá que llevarla al hospital. Ayúdeme. Al cuarto de baño. ¿Qué va a hacerle? Lavarle el estómago. Aún no es demasiado tarde. Si el vecino que tiene Jack Lemmon no fuera un médico, por ejemplo, pues entonces esa chica se mataría el día de Navidad. Porque el día de Nochebuena en Nueva York no hay un médico que le llames tú y vaya. Yo creo que en España tampoco. Pero en fin, en Nueva York luego no. Si tarda media hora más, bonito regalo de Navidad se encuentra. El término manipular siempre tiene mala prensa. Porque dicen, esta persona es muy manipuladora, y siempre estás hablando mal, en cierto sentido. Pero en el cine, manipular es un manipular que significa hacer juegos con las manos, ayudarte de las manos. Es muy importante. No lo entiendo. Qué más da, lo importante es que haya llegado a tiempo. Te pondrás buena enseguida. ¿Verdad, doctor?